Los milagros ocurren, pero solo les suceden a aquellos que creen que pueden ocurrir y se aferran con fe y esperanza a ello, porque todo tiene un tiempo y una hora, y los tiempos de Dios son perfectos. Hoy les comparto esta hermosa plegaria a Exeomo, que tiene sus mitos y sus misterios, y que cada lunes santo cuenta con miles de devotos, aunque su origen es desconocido, porque todo es posible en la medida que tú creas que es posible, como lo dice Lucas 18-27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ánimo, pinta tu cielo de esperanzas con el pincel de la fe, porque todo es posible si puedes creer, muchas veces Dios no cambia las circunstancias porque Él está usando las circunstancias para cambiarte a ti. Solo ten fe, que el control lo tiene Dios. Milagrosa plegaria del Santo Exeomo Cuando salió Jesús flagelado, llevando la corona de espinas, el manto de púrpura y una caña en forma de cetro, Pilato le dijo al pueblo, Exeomo, que significa, he aquí el hombre. Esa última expresión de Poncio Pilato, mientras presentaba a Jesús a los judíos que querían crucificarlo, fue el bautizo para el santo que hoy es venerado en muchas partes del mundo. Durante muchos siglos, se ha presentado a Exeomo como una representación de la cita bíblica de Juan en la Biblia. Un Jesús torturado, semidesnudo, con una especie de cetro y con una corona de espinas como burla. Variadas y curiosas leyendas contadas se han escuchado acerca de este Cristo. Se dice que son muchos los milagros y los hechos increíbles que están relacionados con esta devoción. Por eso he querido compartir contigo esta milagrosa plegaria, para que en medio de tus dificultades, tus problemas y tus situaciones difíciles, te aferres a esta advocación de Cristo y ores con constancia y perseverancia hasta que tus peticiones sean escuchadas. Que la esperanza sea tu motor y la fe la gasolina que lo alimente. Oración Oh Jesús amantísimo, oh divino Exeomo, hecho rey de las burlas por la redención del hombre, llagado por nuestras ingratitudes, vedme aquí humildemente postrado ante vuestro acatamiento. Si la gravedad de mis pecados me confunde, el abismo de tu inagotable bondad me da confianza para arrojarme a vuestras plantas. Yo pronuncia tu nombre. Hijo pródigo, me arrepiento y prometo enmendarme con vuestra gracia y fortaleza. Oh Jesús amantísimo, mírame aquí postrado ante tu acatamiento, suplicándote que derrames sobre mí, sobre mi familia, sobre mi patria, tu bondad y tu misericordia. Concédenos la paz y la prosperidad, más que todo en estos tiempos de dificultad. Deteno, Dios benigno, tu azote poderoso y calma fondadoso tu justa indignación. Perdónanos y olvida que te hemos ofendido y que hemos afligido tu amante corazón. Acuérdate que siempre te hemos invocado. Benigna se ha mostrado tu soberana paz. No nos niegues ahora tu gracia y tus favores. Suspende tus rigores. Concédenos la paz. Acuérdate que en un tiempo, Señor Omnipotente, nuestra plegaria ardiente tu compasión movió. Acuérdate que entonces tu diestra poderosa tendiste y la espantosa borrasca se calmó. Mas luego te enojaron tus míseras ovejas y sus dolientes quejas no quieres de escuchar. Y clama al sacerdote, la virgen y el anciano. Mas la irritada mano no quieres levantar. Tan enojado te hallas contra la greya amada que al verla esclavizada llorando su orfandad, dejas que el lobo hambriento empiece a devorarla pudiendo consolarla y darle libertad. Nada esperar podremos, Señor de tu indulgencia. Tu amor y tu clemencia se han agotado ya. Si tú nos abandonas, ¿en quién esperaremos? ¿A quién acudiremos? ¿Y quién nos salvará? Oh Padre, si no bastan los males que sufrimos o el llanto que vertimos para alcanzar perdón, al menos Dios eterno nuestra plegaria escucha y haz que venza en la lucha tu santa religión. Protege a tu ministro, nuestro pastor amado, que hoy gime atribulado del santo altar al pie. Y haz que nosotros antes perdamos la existencia que nuestra santa creencia, nuestra divina fe. Mas tu decreto, Señor, en todo cumplido sea. Es todo lo que desean, mi fe, esperanza y amor. Escucha, oh Santo Exeomo, las súplicas que te hacemos porque salen de lo más profundo de nuestro confiado corazón. Haz tu petición. Oh Jesús mío, Nazareno, lazo fuerte y protector mío, no me abandones en tan apurado trance. Protege y ampara esta alma abatida y desesperada. No desoigas, Jesús mío, las súplicas de este corazón triste, afligido y lleno de amor hacia ti. Tú que eres el lazo fuerte y poderoso, que todo lo puedes. Jesús mío, Jesús de mi alma, Jesús crucificado, espejo de luz, oh Santo Exeomo, ven a mí con tu corona de espinas, con tu costado abierto, con tu soga a la garganta y cintura. Jesús mío, Jesús de mi alma, que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh amado Rey, oh amado Jesús, oh amado Santo Exeomo, en el nombre de tu dolorosa pasión y en el del sufrimiento de tu Santísima Madre, te suplicamos que nos otorgues las gracias que necesitamos en este día y tu santa bendición. Amén. 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 De esta manera estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora.